O sea, que tiene algo que decir, por supuesto. ¿Así que una declaración esta güeya? Si usted quiera. No tengo ningún problema en declarar lo que quiera ir. Porque yo no me arrepiento de lo que dice. Los cobardes se arrepienten y yo no soy ningún cobarde. Me escucharé cobarde, ¿no? Mi actuar en el pasado lo comprueba, ¿no? Entonces usted está asumiendo que usted tiene parte de la responsabilidad de los hechos que se le imputan, ¿no? Yo no soy ningún criminal, güey. No he cometido ningún crimen. El único pecado que he cometido ha sido nacer en un país de maricones como este. Un preso político de derecha. En este país todos los presos políticos son de izquierda, que quede claro. En este país para hacerse famoso hay que usar gomina, un chalequito fino, ponerse corbata y llenárselo por si yo de plata, ¿no? Si hubiera nacido en otro país, los jóvenes estarían estudiando lo que yo hice. Aparecería en los libros de historia sobre la obra que hicimos que nadie reconoce. Tendría plata, tendría mujeres, culiaría como enfermo y tendría poder, además. Pero tuve la mala cueva de nacer en un país de hueones tibios como este. Este es un país de hueones católicos y maricones. Yo no soy así, por eso estoy acá. ¿Alguna otra pregunta, güeyón? ¿Alguna otra pregunta, güeyón? ¿Alguna otra presentación? ¿Alguna otra pregunta, ginaas?